Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías, representaban a sus divinidades como seres humanoides, enfundados en trajes con diseño espacial, que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales. Gracias por ver el video. En lo profundo de la Amazonia brasileña, a orillas del río fresco, viven los Kayapo. Esta tribu realiza un baile ritual en honor al dios Beb Kororoti, quien bajó de las estrellas para instruirles su disciplina cultural. Según cuentan los Kayapo, hace unos 400 años, una luz descendió de la cima de un volcán y aterrizó en sus tierras. De la luz salió un humanoide muy alto y enfundado en un traje al que llaman Bo. Los guerreros de la tribu tomaron por un intruso alente y quisieron luchar contra él, pero cuando tocaban su traje se convertían en polvo. El Beb Kororoti les pidió que no se acercaran ni tocaran su Bo, o quedarían desintegrados. Y para demostrarle su poder, sacó un objeto en forma de pistola y disparó un rayo contra unas rocas que quedaron pulverizadas al instante. En poco tiempo, el Beb Kororoti intimó con la tribu y decidió quedarse con ellos para compartir sus conocimientos. Este ser convivió con la tribu durante cinco años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb Kororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso, y lo hacen celebrando una gran fiesta, en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar.